Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy continuamos con la serie de vídeos dedicados a la iniciación en Magic Arena o sea, es decir, los vídeos, la serie Magic Arena desde cero dedicada a todos los que empecéis en Magic en general o a los que estáis empezando con el juego dentro de la plataforma Magic Arena, pero que ya conocíais el juego previamente, ¿no? en su forma digital anterior, Magic Online, o en su forma física, ¿no? de toda la vida Bien, el otro día, en el primer vídeo, os propuse 5 mazos, uno de cada color que yo creo que son buenos para iniciarse y son suficientemente competitivos como para que merezca la pena dedicar todo nuestro esfuerzo y recursos para conseguir esos mazos Con un poquito de paciencia, con estos vídeos y un poquito de jugar todos los días y eso conseguiréis dichos mazos totalmente gratis La idea de estos vídeos también es que veáis cómo se puede hacer esto totalmente gratis Bien, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues hoy lo que vamos a hacer es continuar con el mazo que elegí el otro día, que fue la Mono Roja pues ya os expliqué por qué, porque para mi gusto es en proporción la más barata, la más competitiva y la más fácil de montar y la que mejor funciona para las misiones diarias que ahora comentaremos de las misiones diarias porque las tenemos por aquí Y en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a la serie completa de estos tutoriales de esta guía, ¿no? de iniciación de Magic Arena desde cero y además también el enlace a los 5 mazos que os propuse el primer día Yo elegí el rojo, pero podéis elegir cualquiera de ellos eran 5 barajas monocolores, más o menos razonablemente competitivas y buenas Eso lo tenéis en el primer vídeo, este es el segundo capítulo de la serie así que ya digo, en la descripción podéis ver el resto de capítulos de la serie Hoy, hoy en particular vamos a completar algunas de estas misiones que tenemos ya pendientes, ¿de acuerdo? Y además vamos a abrir los primeros sobres y vamos a empezar ya a conseguir la baraja objetivo que yo me planteé que es la Mono Roja Vais a ver que con poquito de dedicación es posible montar un mazo bastante bueno, ¿no? Y en cosa de un mes, más o menos, 1, 2 o incluso hasta 3 mazos de los que os propuse será factible montarlos, ¿vale? Bien, fijaos las misiones Lanzar hechizos blancos o verdes Lanzar hechizos de criatura Lanzar hechizos negros o rojos Esto es por cada victoria, hasta 15 como máximo cada día Os van dando oro y cartas aleatorias O sea que está guay hacer 15 victorias un día Lo que pasa es que eso ya requiere tiempo Así que está por lo menos una hora jugando, ¿no? Para conseguirse 15 victorias Una hora o más, una hora y media Y 15 victorias a la semana Cada 5 victorias te dan un sobre de la Lealtad de Ravnica actualmente Que es la última colección que hay de Madrid Bueno, aquí tenemos el orbe que nos lleva a nuestro árbol de maestría ¿Vale? Aquí están los orbes que vas ganando según vas subiendo de nivel Empezamos en nivel 0 Mira, ya estamos en nivel 2 Ya tenemos un... Ya gastamos un máster y orbe en el anterior vídeo Y bueno, según vas subiendo de nivel Que simplemente vas subiendo de nivel Según vas jugando y ganando partidas Te van dando estos orbes Y premios Oro Estilos de carta Que son diseños especiales de carta Y esas orbes que vamos ganando Nos las van... Nos van dando para que las podamos ir metiendo en estos huequecitos Que nos van dando recompensas Tú vas eligiendo las recompensas Entonces yo como he elegido el camino del color rojo ¿Veis? Ya nos dieron estas cartas Porque gasté este primer orbe Y si gasto el orbe en este lado me dan estas Y si lo gasto en este otro lado me dan estas ¿Vale? Hasta el final que te dan otra cosa más Y luego además te van a dar... O sea, según vas completando el árbol este entero Que al final tienes que completar entero Porque son 25 orbes Y el nivel máximo es nivel 25 Al final completas el árbol completo Y te dan todas estas cartas gratis Bueno, el caso es que Como estaba diciendo Hemos elegido el mazo rojo Así que vamos a jugarnos pocas partidas Pero antes Ojo Una anotación Una cuestión El otro día jugamos en modo práctica En modo práctica Contra la inteligencia artificial del ordenador En el modo práctica Te cuentan... Te cuenta la partida Para las misiones diarias normales Que son estas tres primeras Pero la victoria No te cuenta para este oro Ni para estos sobres Así que vamos a jugar en jugar Si jugamos en jugar Estaremos jugando contra gente real Y entonces sí que te cuentan las victorias Para conseguir estos sobres y este oro Mi idea hoy es Al menos Conseguir 5 victorias Este video va a ser un poquito más largo Pero bueno, vamos a intentarlo 5 victorias Para que nos den al menos un sobre Y lo podamos gastar Abrir, mejor dicho A ver que sale Y consigamos suficiente oro También para comprarnos un par de sobres ¿Vale? Bien Las misiones Puedes cambiar una de ellas al día ¿Vale? Lanzar hechizos de criatura Voy a lanzar criaturas Así que esta la voy a poder completar Lanzar hechizos negros o rojos Voy a lanzar hechizos rojos Esta la voy a completar Sin embargo la primera Aunque ya tengo 6 6 hechas De esta primera misión No voy a lanzar hechizos blancos Ni verdes hoy Porque vamos a jugar con la mono roja Así que la voy a cambiar Te pregunta si estás seguro La cambio Y azules o verdes Nada, nada No hemos tenido suerte No vamos a lanzar hechizos azules o verdes Vale Vamos a hacer lo que os estaba comentando Vamos a darle a jugar Que entonces juegas de forma aleatoria Contra un rival real Una persona de verdad Pero no os preocupéis No vais a jugar contra gente buena Os vais a jugar O sea, vais a jugar únicamente Contra gente Que tenga un mazo sin nada al vuestro Cogemos el mazo mono rojo Que ya probamos el otro día Y le damos a jugar Recordad que el otro día Conseguimos algunas cartas gratis Y el juego automáticamente Nos las metió en el mazo Y me dijo literalmente No te preocupes No te preocupes Si no sabes muy bien Cómo ir creando tu baraja Yo meto las cartas Que acabo de regalarte Que son buenas Nos dieron buenas cartas Buenos dragones Y sacaron cartas Que eran un poco peores Pues las saco del mazo Automáticamente del juego Sin que nosotros Tuviésemos que hacer nada Seguramente este rival Sea una persona Que esté en la misma situación De nosotros Que acaba de crearse la cuenta Y que está empezando Desde cero En el juego Que tiene un mazo Pues eso De una calidad Pues digamos Similar a nuestro mazo Vale El oponente está decidiendo Está un poquito lento Está decidiendo Si se va a quedar esa mano O si no se la va a quedar Así que con un poquito De paciencia Esperaremos a ver Si decide o no decide Bueno A veces también lo que ocurre Yo que sé Pues que alguien Empieza la partida Se espera Se cansa de esperar Apaga el juego Y se va Y nos ha dejado aquí tirados También puede ser Así que vamos a esperar Un poquito de paciencia Vale Voy a aumentar un poquito La mano La mano que tenemos Para ver si nos la quedaríamos O no nos la quedaríamos Desde luego nos la quedaríamos Porque tiene una Digamos una proporción De tierras y de hechizos Pues bastante interesante Tienes tres tierras Y cuatro criaturas Vale Está bien Me gustaría que por ejemplo Esta criatura que está en cara De coste seis No fuese una criatura De coste seis Si no fuese algo Un poquito más bajo Porque hasta dentro de muchos turnos No podré jugarla Pero estaba guay esta mano Porque tengo coste dos Coste tres Coste cuatro De manera Que puedes jugar siempre algo En cada uno de esos cuatro turnos Vale Coste dos Es lo que se llama La curva de mana Vale Curvar Es gastar todo el mana Cada turno Y es lo óptimo O sea ¿Qué es lo mejor? Lo óptimo En general En la vida Pues gastar todos los recursos Disponibles que tienes A tu disposición Vale Podemos jugar dos unos unos Vale Esto pone un token uno uno O el dos dos Que gana volar Si tienes un dragón Como este mazo Tiene bastantes dragones Me la voy a jugar con el jinete De dragones cargana Es cierto Que nuestro dragón Hasta el turno seis Como mínimo Pues no va a entrar Porque no vamos a tener seis de mana Pero Me gusta esta apuesta Vamos a por ella Nuestro rival Ya digo Está jugando muy lento Ojo que nuestro rival Fijaos Tiene una tierra doble Que da dos de mana O sea Mana de dos colores distintos Y es rara Vale Su mazo tiene cartas buenas Ya solamente con ver esto Ya Creo que va a estar un poquito Por encima del nuestro Vale Como os decía Me habría gustado que esto Me hubiera ser un coste seis Que no lo voy a poder jugar Hasta dentro de muchísimos turnos Que hubiese sido algún hechizo Por ejemplo Que haga daño Algo que hace tres daños A una criatura O tres daños a un jugador O algún truco de combate Que se llama Que es algo que dopa a tu criatura Le da más ataque Más resistencia Bueno Pero bueno Como la mano inicial Es aleatoria Casi aleatoria del todo Entonces no puedes No puedes esperar Que siempre te den Lo que quieres ¿No? Que es una de las cosas bonitas Del juego Que cada partida es distinta Porque siempre te dan cartas distintas Vamos a tener mucha suerte Con este oponente Vale La tejedora gira la criatura Y no se endereza ¿No? Efectivamente Y nuestra criatura no se endereza No pasa nada Tenemos un buen tercer turno Y vamos a atacar Casi seguro que nos bloquea Porque nuestra criatura ataca mucho Y no le compensa ir Comiéndose tres de daño En cada turno ¿No? Así que es muy probable Que bloquee Hemos robado un dragón Este es de coste 5 Así que está bastante bien Vale Perfecto No nos bloquea Normalmente un mazo mono azul O mazo azul O con verde incluso también Tiene que intentar aguantar Tiene que intentar frenar La investida de De los mazos rojos Que son muy agresivos ¡Guau! Con esto va a empezar A robar cartas Tiene El ataque es obvio Tiene que atacar Robar cartas O sea La ventaja de cartas Es obvia Es muy clara Pues nada Vamos a atacar Antes de jugar Con el 3-1 No creo que bloquee Si no bloqueo antes Con esta criatura Que no hace nada Me imagino que menos bloqueará Con esta que es buena Buena de verdad Que hace que siempre Que sus tritones Hacen daño A un jugador Pero bueno Esta carta es muy buena Es otra rara Ya nos ha jugado Un par de raras Nosotros claro Como el mazo Lo acabamos de iniciar Prácticamente Solo tenemos comunes E infrecuentes Y bueno Os voy a ir mostrando Un poco mi idea De como haría De como el plan Para conseguir al final Tener vuestro mazo Completo ¿Vale? O sea Vamos a jugar Estas partiditas Y vais a ver Como es mi plan Mi idea Nos gira Nos gira nuestro bicho Gordo Así que no va a poder Atacar Ni bloquear El siguiente turno Porque no se endereza Debido a la tejedora De trampa Acuática Vaya nombre En inglés Suelen ser palabras Compuestas Que quedan más o menos bien Son dos palabras Pero claro En castilla No Enseguida Se juntan muchas palabras Voy a bloquear Porque no podemos dejar Que robe dos cartas Esperemos que no tenga Un truco de combate Si además tiene un truco de combate Lo tiene Ha puesto un contador Más uno Más uno Sobre Una criatura y un tritón O sea Sobre dos de sus criaturas Estamos un poco mal Estamos un poquitito mal Me voy a atacar Esta partida seguramente La perdemos por una cosa Que os expliqué el otro día Y que hoy vuelvo a repetir En Magic suele ganar El que más ventaja De cartas obtiene Normalmente ¿Vale? Hay estrategias Que en lugar de ir A por la ventaja de cartas Van a por la super velocidad Super agresividad Digamos Entonces Intentan ganar Antes de que el otro mazo Pueda aprovechar Esa ventaja de cartas Que obtiene Pues él está obteniendo Mucha ventaja de cartas Y nosotros no estamos Consiguiendo matarle Suficientemente rápido Así que esta partida Es muy probable Que la perdamos Aunque Aunque tenemos una opción En el siguiente turno Podemos jugar este dragón Volcánico Que es un 4-4 Vuela y prisa Lo que pasa es que Fijaos la cantidad de Él está jugando Un mazo prácticamente Competitivo Hay un mazo de tritones Y está jugando prácticamente Un mazo competitivo De tritones de verdad No vamos a poder ganarle Vale Nos comemos este ataque Roba 3 cartas Nos deja en 7 Y ahora mismo Si nosotros atacásemos Perderíamos Porque pega muchísimo Más de 7 Vamos a jugar el dragón Volcánico Y vamos a dejar Todas nuestras criaturas Enderezadas Para bloquear Vale No vamos a atacar De todas maneras Él ha robado tanto Que seguro Que tiene algún truco En la mano Con el cual O nos gira nuestras criaturas O lo que sea Nos ataca y nos mata Un dormir Nos ha aplastado Pero es cierto Es cierto Que os he dicho Que cuando le das A ese botón de jugar Y tal Te ponen con un rival De tu nivel Con cartas similares En calidad Pues no No ha ocurrido eso Será que A ver Te ponen el rival Que más se acerca Al nivel de tu mazo Claro Si en ese momento No había nadie Buscando partida Con un mazo similar A nuestro Nos han puesto bien Que ya un mazo Ya bastante más potente Se ha notado Nos ha pegado Vamos a conceder Porque el oponente No lo ataca Está jugando súper lento Concedemos Si le das al escape Te salen las opciones De la partida Aún así hemos subido experiencia Como podéis ver No hemos llegado A conseguir un orbe Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? O si nos han dado un orbe Nada Yo creo que no Vamos a mirarlo Yo creo que no No nos han dado un orbe Nada Cuando vemos Que estamos en nivel 2 Esto es lo que nos queda Para conseguir el siguiente nivel Y supongo que nos harán otro orbe Vamos a hacer otra partidita A ver si tenemos un poquito Más de suerte Pero digo Con paciencia Este vídeo a lo mejor Sale un poquito más largo Porque voy a jugar Todas las partidas necesarias Para conseguir Ese sobre Que se consigue Las 5 victorias Y así para que veáis Un poco la mecánica De las misiones Diarias De las misiones semanales Etcétera Vale Salimos nosotros Y bueno Tenemos una mano Que está bien Fijaos que tenemos curva Tenemos coste 3 4 5 Son buenas criaturas Bueno Buenas criaturas dentro del nivel En el cual estamos poniendo Y además tenemos Un choque Que así a principio de la partida Esos dos primeros turnos Que no tenemos nada que hacer Podemos lanzarlo Para matar alguna de sus criaturas Que juegue No hagáis nunca lo de Mana choque Y se lo tiras al rival A la cabeza Eso no merece la pena Merece la pena guardárselo Para algo más importante Porque tiene 20 vidas Quitarle dos ahora mismo No sirve de nada La única vida que cuenta Suele decirse Es la última Así que Guárdate el choque Para cuando le quede la última vida Y le matas Pero mientras tanto Es un recurso a tu favor Con el cual puedes matar Alguna amenaza Que él pueda jugar Por ejemplo ahora Vale Juega ese bicho Este bicho Me puede bloquear A mi peregrino piromántico Que pega de 3 Y morirían los 2 Y encima gana 2 vidas Así que lo que voy a hacer Es matarlo Con el choque Y así hay vía libre Para el peregrino piromántico Que va a pegar 3 cada turno Vale Fijaos que es que Pega de 3 este turno El siguiente pega otros 3 Seguramente el juegue algo Y lo pueda bloquear Pero desde luego Ha merecido la pena Ese choque a esta criatura Ya te quitas un bloqueador De en medio Y tu idea es ser agresivo Este bloqueador es muy bueno Es muy bueno porque Este bloqueador ya ha hecho Su trabajo Que es buscarle una tierra Y ponerle al juego girada Ya ha hecho su trabajo Y ahora mismo el bloqueo para él Pues es gratis O sea decir Vale Esta carta ya se ha intercambiado Por esta carta Sale ganando Esto es un 2 por 1 Esto es lo que decía De ventaja de cartas Él ha salido ganando En este intercambio Ha cambiado 2 cartas Por 1 Vale Ha salido ganando Vale Fijaos que este bicho arrolla O sea que Este bloqueo no me importa Si me bloquea Le sigue pasando 3 daños a él A su cabeza Y además tenemos El dragón exigente Que le hace 5 daños Salvo que sacrifique Una criatura Voy a atacar primero Y luego jugaremos El dragón Esta partida Pinta bien para nosotros Uh otro dragón Pero es de coste 6 No tenemos 6 manás Todavía Voy a atacar A ver si bloquea Guau Nos ha hecho La 13-14 Nos ha hecho La 13-14 Pero bueno Bien jugado por su parte No me la esperaba La verdad No pensé que fuese A tener El Crecimiento titánico Vale Decide comerse 5 daños De un dragón exigente Lo cual no es buena idea Porque fijaos Que además pega de 5 O sea Le quedan 3 ataques de vida Y a mí me quedan 20 vidas A él le quedan 20 ataques Y a mí 3 Digamos ahora mismo En esta situación Este no está mal No está mal Pero si robamos la sexta tierra Tenemos un 4-4 Vuela prisa Que no va a poder bloquear Y le va a quedar entonces Dos ataques nada más De vida Vale No hemos tenido esa suerte Pero vamos a atacar No hemos tenido la suerte De la sexta tierra Pero no pasa nada Tenemos otro dragón Que podemos jugar pagando 5 No me puedo creer Bueno Vamos a jugar a este dragón Y a ver si con un poquito de suerte Robamos tierra El siguiente turno Y estaríamos de nuevo A dos ataques ¿No? De matarle Él ya tiene presión en mesa Ya tiene 6 de ataque en mesa Bueno Solamente va a poder atacar con este Y otro más Va a estar interesante esta partida Al final va a estar igualada Pensaba yo que la teníamos ganada Pero ha tenido justo respuesta A cada amenaza que hemos jugado Venga Tierra 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 Montaña Uh Tampoco está mal esta Tampoco está nada mal Bloquee Con lo que bloquee Lo va a matar Nuestro monstruosaurio La carga Va a tener que bloquear Con el balo zavizor Porque si no se va a ver muerto Va a haber aquí un bloqueo Ah no No bloquea Se quedan 6 Y a nosotros no nos mata Este turno Si robamos tierra Lo mismo Ganamos con el dragón volcánico Esta partida ha estado chula Para jugar cartas Como podéis ver Tan normalitas Está muy interesante la partida Va Ahí está la tierra Pues ya ganamos Dragón volcánico Atacamos con todo Le pasan 7 solo de las voladoras Más la que arrolla Vale bien Dios pues No pensaba yo Que nos fuese a poner tanta resistencia Pero nos la ha puesto Vale Primera victoria del día Conseguimos subir el nivel A nivel 3 Nos van a dar un orbe Que ahora vamos a gastar En cartas rojas Veis Subimos las Ahí está 250 de oro Por esta misión de aquí La de la primera victoria del día Hasta 15 victorias Te van dando oro Cada vez menos Y luego también te van a dar Alguna carta aleatoria Hasta 15 victorias Y primera victoria De la semana Primer puntito de sobre Hasta los 5 victorias Que nos darán el primer sobre Vale Vamos a gastar este orbe O en que nos den estas 3 cartas O estas 3 Están bien todas Pero creo que me gusta más El de la izquierda Vamos a ver Pinchas aquí en el huequecito Se pone el orbe Y nos ganan estas 3 cartas Y nos dice Que si nos las mete Directamente Venga sí Mejor a mi mazo Por favor Él te las mete Te quita las malas Y te metes Eso está guay La verdad es que Hombre No está guay del todo Porque no te explica el juego Debería explicarte En modo tutorial Por qué Porque O sea Ha metido esas 5 cartas Que ha quitado Vamos a ver otra partidita Eso estaría guay Que te dijese Qué cartas ha quitado Para meter esas Porque así la gente Que es nueva Va aprendiendo un poco La construcción de mazo De qué cartas son mejores Qué cartas son peores Aunque bueno Eso es una cosa Que normalmente se va aprendiendo Con el paso del tiempo Es una cosa que está bien Que alguien te explique Desde el principio Obviamente Bien Pues vamos contra Martí Me imagino que es un jugador español Por el nombre No es un nombre típico Fuera de España O sea Si es típico Martí Pero termina en Y Nos la vamos a quedar Esta mano no tiene curva Uff No me gusta mucho esa mano Pero bueno Tenemos un choque Y tenemos un trasgo instigador Para ir comenzando Y luego ya a partir del quinto Y sexto turno O sea ¿Qué es esto? Trasgo furioso No había visto este dibujo nunca Voy a esperarme Como el choque es instantáneo Lo puedo jugar cuando quiera Voy a esperarme A ver si hacer algo Más interesante Algo más bruto Que matar Que un 1-1-1 Es roja negra Su garaja Vale Por ejemplo Este me interesa más matarlo Porque pega 2 Aunque bueno Voy a jugar un trasgo instigador Y voy a poder bloquear a los dos Me voy a esperar No voy a gastar el choque En ninguna de estas dos criaturas Porque como digo Puedo intercambiar Mi trasgo instigador Por estas dos Tenemos un problema Ahora mismo en esta mano Fijaos Tenemos coste 5 Coste 6 Coste 6 Coste 6 Eso es un problema gordo Es un problema gordo Porque tenemos 3 tierras No vamos a poder jugar Estos hechizos Claro También el juego dice No, tú no te preocupes Que yo soy muy listo Te voy a Te voy a elegir Las cartas buenas Para tu mazo Y nos ha elegido Todo costes muy altos Y claro Ahora tenemos problemas Cuando construís barajas Tenéis que pensar Que los costes altos Son difíciles de jugar Y que no podéis llevar Demasiados en la baraja Pues llevamos demasiados Bueno No lo ha jugado muy bien La verdad De hecho lo ha jugado Bastante mal Y jugamos otro Trasgo instigador Hemos perdido Unas poquitas vidas Pero hay que ser inteligente Y saber sacrificar vidas A cambio de Ventaja de cartas Digamos, ¿no? O sea, tú puedes convertir Estas vidas en cartas Digamos O sea, no me importa Perder unas pocas vidas Al principio Si en los intercambios Que hay Voy sacando ventaja De alguna manera, ¿no? Posicional en la mesa Ventaja posicional O como sea A ver, este bicho aguanta 2 Y tendría que bloquear Con los 2, ¿no? Así que ahora sí que Le vamos a echar un choque A este Aquí nos ofrece un bloqueo Fácil, fácil, fácil La verdad Bloqueamos Easy Le matamos su 2-1 Y ahora Al final del turno Como el choque es instantáneo Matamos su 3-2 Perfecto Venga, tierra Necesitamos muchas tierras No es una tierra Tenemos un problema, ¿eh? Un problema serio Arremetida segura Más 3, más 0 Deinear primero No está mal como truco de combate Para nuestro Transmestigador Pero quiero tierras Quiero poder jugar Los hechizos gordos del mazo Parece que nuestro oponente Tiene 4 de mana Y no juega nada Es raro Bien Casi prefiero tierras Antes que cualquier otro hechizo Ahora mismo Porque Los mejores hechizos De nuestro mazo Son estos Los que tenemos ahora mismo En la mano O Pues se lo vamos a matar Él cree que va a bloquear Y cree que nos va a matar Nuestro bicho gratis Pero no va a ocurrir Ja, 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 ja Pensaba que no le iba a sacar Partido de la Arremetida segura Ya me extrañaba Que no hubiese jugado nada Es que este bicho Tiene la habilidad de estello Y la habilidad de estello Quiere decir que lo puede jugar Como si fuese Un instantáneo Vale, pues un transmo instigador Nos va a molestar un poquitito Guau, otra tierra Perfecto Ya estamos a una sola tierra De jugar Bueno, ya podemos jugar El dragón exigente ¿Verdad? Pero Voy a atacar primero Que él Antes de que sepa Que tengo esto Con una tierra más Ya jugamos todo lo demás O sea que Bien vamos Bloquea Vale, perfecto Y vamos a jugar Nuestro dragón exigente Guau Ahora él Elige si sacrifica Una criatura O come cinco daños Eso ya a su A su criterio Lo que él crea Más oportuno Vale Decide comer cinco daños No es buena opción Salvo que tenga Una anticriaturas Para matar A nuestro dragón exigente Que puede ser Vale, que lo tenga Ahí está Asesinato Destruye la criatura El objetivo Vale, perfecto Pero bueno Hemos cambiado Nuestro dragón Por un anticriaturas Que es muy bueno Y cinco daños Podría haber sido peor Esto hace tres daños Cuando entra en juego A una criatura Y a un jugador objetivo Así que yo creo Que vamos a empezar Por él Venga, sí Que además es un pedazo De seis, seis Este bicho Le va a matar En dos ataques Realmente, ¿no? Porque le deja En once de vida Si no lo mata Se lo come Este dragón, ¿eh? Está guay Ese dragón, perdón Dinosaurio ¿He dicho dragón? Quería decir dinosaurio Es que al fin y al cabo Los dragones Siempre han recordado Un poco a los dinosaurios, ¿no? Vale, con esto Recupera una criatura De su cementerio Recuperará el trasgo Instigador Y pone dos unos unos Y nos va a poder bloquear Durante bastante Ah, no, bloquea el tres dos Mal hecho Porque con dos unos unos Podría bloquear este Durante bastante tiempo Pues vamos a por el siguiente Coste seis que teníamos Guau, al final nos ha salido Bastante buena partida, ¿eh? Como el oponente No ha puesto mucha presión Es lo que decía Te ponen un oponente Un oponente Con un mazo Sin gara al tuyo La primera partida Ha sido un poco rara Un poco rara El mazo ese de tritones Nos ha dado muchos problemas Vale Está muy contra las cuerdas Fijaos que tenemos una Dos amenazas muy serias En mesa Y tenemos una cosa Que hace siete años Una criatura Que la vamos a gastar O no, no hace falta Jugamos otro dragón más Pensaba matar el bicho este Pero vamos a jugar Un segundo dragón Y así nos aseguramos Que matamos con las voladoras Vale Tiene que bloquear Al 6-6 Y además matar Alguna de estas dos Uh, nos la ha hecho ahí Pero no es suficiente Le pegamos de 8 Él tendría que haberse rendido antes Porque no tenía ninguna opción Con lo que tenía en mano Pero bueno Nos ha hecho perder Estos preciosos segundos De vídeo Que no me voy a poner a editar Porque se darda mucho tiempo Otra orbe Uh, uh, uh Nivel 3 Y mil de oro de regalo Genial Vamos a poder comprar unos sobres después Vale Pues vamos a gastar esa orbe Que nos acaban de dar A ver Nos deja gastar en este punto Vale Este punto fijaos Lo que nos da Es un estilo de carta Un estilo de carta No vale para nada O sea, no te da la carta Solamente te da el diseño Este, la imagen Si no tienes la carta No vale para nada Entonces no me interesa Prefiero cartas Dame cartas buenas Ahí está Ahora quiero jugar Y vamos a mejorar el mazo Que me las meta en el mazo Y ya bueno Que él decida lo que saca Lo que mete Después ya nosotros Nosotros lo vamos a cambiar Todo eso, ¿vale? Porque no Seguro que Seguro que no nos lo está montando Bien, veis Ya tenemos dos victorias De las cinco Por cierto Estamos ¿Por qué nos ha dado mil de oro? Ah, no No nos ha dado mil de oro Por las misiones Estas de las orbes y tal Sino que nos ha dado mil de oro Por las misiones diarias Que hemos completado Me parece, ¿no? Ha sido por eso Veamos a jugar otra más A ver si nos ha mejorado Realmente el mazo O no Porque lo que yo he notado En la parte anterior Es que nos ha metido Demasiados costes altos Y eso no es bueno No es positivo Necesitamos una serie De costes bajos Para lo ideal sería Al menos tener hechizo De coste 2, 3, 4, 5 Para cada turno Ir jugando algo Ir metiendo presión En la partida Ir haciendo cosas, ¿no? Mana que no usas Mana perdido ¿Veis? Coste 5, 6, 6 Y un hechizo de coste 2 Que no podemos usar Sobre ninguna criatura Vamos a hacer un mulligan Porque es que esta mano No hace nada Hasta muy tarde Cuando haces mulligan Cambias tu mano Por una de 6 cartas Es casi igual Que la anterior de mala Pero fijaos Voy a echar para abajo Porque es un coste 5 Y ya tengo un coste 5 Pero fijaos que al menos Tenemos un poquito de curva Tenemos coste 4, 5 y 6 Y como estos mazos Son bastante malillos Bien, encima hemos robado Un coste 2 Ya tenemos coste 2 4, 5 y 6 Está bastante guay, ¿vale? Yo creo que una de las primeras cosas Que un jugador Que se inicia en Magic Debe aprender Es la importancia De la curva de mana Es de lo más importante Del juego Hay una serie de conceptos Básicos súper importantes Debería hacer un vídeo sobre eso Uno de ellos es la curva de mana Otro es el concepto De ventaja de cartas Guau Es un muro No ataca No puede atacar Pero ahora mismo ya es un 3, 6 Así que no podemos atacar nosotros Porque nos bloquea Y nos lo mata Y sí Así que bueno Lo mismo de antes Vamos a esperar A robar tierras Porque hasta que no lleguemos Uff Tiene un montón ya de De bloqueadores Pero ninguno vuela Así que nuestras criaturas voladoras Guau Nos mata nuestro único bicho Que iba a volar Qué pena En cuanto tuviésemos un dragón Y con este 4, 7 No vamos a poder hacer nada Bueno Al menos con lo que he dicho antes Al menos sabemos que atacar Atacar No va a atacar Vale, bien Guau Es que esto ya no lo matamos con nada Ni con esto Ya aguanta 8 Con el monstruosero de la carga No hacemos nada Voy a jugar al dragón Que al menos vuela Y puede ir atacando O sea, si no nos mata este bicho volador Le va a matar Pegando poquito a poco 7 turnos Son muchos Pero acabaremos ganando Fijaos que esto hace 7 daños Ah, mira 7 y 2, 9 Si no sube esto de resistencia El siguiente turno Podríamos atacarlo Si robamos una tierra Bueno, vamos a jugar al monstruosaurio A la carga Y vamos a atacar con el dragón Y de momento no podemos atacar Porque ¿Cómo? Tiene alcance No me había fijado Tiene alcance Como es una carta tan mala Que no se juega nunca Seguro que le pasa siempre Que la gente no se fija en eso Pues con 2 bichos con alcance Y encima yo le he regalado Una criatura por error Y aguanta 10 Ya no lo matamos ni con estas 2 Bueno, al menos nos pone un bloqueo fácil Ay, que fallo más tonto Pues eso nos va a salir caro Porque Estamos con muchos problemas Le voy a atacar con todo Y si bloquea Con el rematar diente Le matamos esto Vale, efectivamente lo hace Vale, bien Es posible Que podamos ganar No está todo perdido Todavía Si no hubiese perdido El dragón ese A lo tonto Que no me he dado cuenta De que esos muros Tienen alcance Guau ¿Por qué? Vamos a perder Vamos a perder Esto es muy gordo Pero no va a ser suficiente Para ganar Bueno, podemos bloquear Y tirar los dos choques Y matar eso Pero no creo que vaya a ser suficiente Para esta partida A ver que hace el last list Exactamente Que no es una carta Que se juega mucho Tenemos que rezar mucho Para poder hacer el bloqueo El siguiente turno con esto Los dos choques Y matarle Pero bueno, es que es nuestra única opción Ojo, le podemos dar dañar primero Vale, vale No está perdido No voy a atacar Tenemos Es que tenemos que bloquear Le vamos a dar dañar primero Y un choque Vale Él va a atacar con las dos Seguro Y ojo que podemos matar los dos Si le tiro el más 3 más 0 Y los dos choques a esto Podemos matar los dos Podemos matar los dos Guau, pues hemos tenido un poquito de suerte Más 3 más 0 Dañar primero Choque Es cierto que me gasto todo Pero así sobreviven mis dos criaturas Como tiene dañar primero Dañar primero Lo mata antes de que haga el daño Y luego el jabalí también pierde También muere contra el dragón Vale, no tenemos nada Voy a dejarme la carta en mano Para que piense que tenemos algo Y al menos podemos bloquear Y si jugamos un dragón Ponemos otro, ¿no? Sí Pon otro dragón 5-5 Demasiadas tierras Demasiadas tierras Él también tiene demasiadas tierras No es un dragón Es un dinosaurio Pero nos vale Voy a A matar el centinela esta Y vamos a estar allá con el dragón Que Le van a quedar pocas vidas Y además lo voy a topar, ¿vale? Dopa a todos los dragones Pagando 2 Y he atacado con los dos por error ¿Por qué soy así de malo? ¿Por qué soy tan malo? Bueno, da igual Matamos el siguiente turno Da igual porque matamos con este dragón Pegando de mucho, ¿no? Me he equivocado al atacar con los dos Justo estaba haciendo el dragón lo mismo, ¿no? De atacar con todo Pero igualmente hemos ganado Fallos tontos, fallos tontos Bueno, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada Estaba todo control Así lo he hecho aposta Porque sabía que ganábamos Sobrados Gracias al Lazlis Este Bueno, como os comentaba antes Como os comentaba antes No hemos conseguido orbe Pero Estamos ya en nivel 4 En total hay 25 niveles Mira, estamos solamente a 2 victores Venga, nos queda muy poquito Nos queda muy poquito Vamos a seguir jugando con el mismo mazo Y ya veis, bueno Que aunque el mazo sea malo Porque tiene costes muy altos Como los demás mazos también son muy malos Pues al final La cosa está igualada, ¿no? Y parece que nuestros dragones Son más poderosos También otra cosa Yo quizás Aunque he cometido un par de fallos Tontos Porque me he distraído Me he confiado, vamos Y me he distraído Seguramente juegue mejor que ellos ¿Vale? Porque seguramente sea gente Que está empezando Entonces, aunque he cometido fallos De distracción En la macroestrategia De la partida Uy, esto no nos lo podemos quedar Seguramente yo sea superior, ¿no? Así que por eso Acabamos ganando las partidas He tenido que hacer mulligan Porque es que teníamos 3 tierras Y 4 hechizos de coste 6 ¿No? O sea, o de coste 5 o 6 Era imposible Así que nos quedamos una mano De 6 cartas Pero mira, al menos tenemos Un coste 1 y un coste 4 Que algo es algo, ¿no? Me la voy a quedar Porque digo siempre Al menos, aunque sea muy lento esto Tenemos coste 4 5 6 Y con un poquito de suerte Si robamos algo de coste más bajo Vale, parece que nos enfrentamos A una baraja blanca Las barajas blancas suelen llevar Creaturas pequeñas Así que es probable que Matemos alguna creatura Con un choque Por ejemplo esa De hecho lo vamos a hacer ¿Vale? Porque este bicho pega 3 Pega mucho Muy rápido Y no me quiero confiar No me quiero No le quiero permitir La opción de que nos gane a la carrera Vale Necesitamos un par de tierras más ¿Eh? Todavía Perfecto No es bueno robar demasiadas tierras Pero cuando tu mazo lleva Costes 5 y 6 Pues las necesitas Ahora cuando acabe el vídeo Cuando consigamos las 5 victorias Voy a comprar los sobres Que podamos Y vamos ya a ir mejorando El mazo de verdad No como lo ha mejorado La inteligencia artificial del juego O como este programa del juego Sino como un jugador de verdad Una persona real Lo haría, ¿no? Y además vamos a ir ya puliendo La baraja que os dije Que os tenéis que montar Si queréis jugar mono roja Bueno, este vídeo Lo estamos viendo En abril de 2019 Y está jugándose En el formato Con las cartas Que hay en abril de 2019 En Magic Hay muchas colecciones Que van saliendo Cada 3 meses una nueva Con nuevas cartas Vale Vamos a jugar esto Uff Ahora quiero 2 tierras seguidas Para el coste 6 y el coste 7 Entonces Cada cierto tiempo Lo que hacen Es Las 4 colecciones más antiguas Las sacan del formato ¿Vale? Y eso va a ocurrir Eso ocurre cada año en octubre Así que en octubre Saldrán del formato Las 4 colecciones más antiguas Que hay actualmente en estándar Que es el formato normal De Magic Arena En el que se juegan Todas las partidas En Magic Arena Y E irán saliendo Nuevas colecciones ¿Vale? Entonces como cada 3 meses Se incorpora una nueva colección En cada octubre Retiran las 4 colecciones más antiguas Ese es el mecanismo Más o menos De Magic ¿No? Entonces este vídeo Está siendo jugado Con las cartas Que hay a día de hoy Es decir En En abril de 2019 Actualmente en estándar En octubre Rotarán algunas de ellas Y este vídeo Quedará un pelín desfasado ¿Vale? O sea si estáis por ejemplo Viéndolo en Abril de 2020 Pues habrá muchas cartas Que seguirán estando vigentes Serán legales En estándar Y habrá otras que no ¿Qué haréis? Si estoy viendo este vídeo En otra época No pasa nada Seguro que va a haber Cartas similares O sea es decir Es cierto que van sacando Cartas nuevas y tal Pero muchas de ellas Son similares A las que ya existen O sea que a lo mejor Este 5-5 Arrollaprisa Va a rotar fuera del formato Pero seguro que sacan Alguna cosa similar Que será un Yo que sé Pues por 5 Es un 5-5 Que en lugar de Prisa y arrollar Pues tiene que ganar primero Y Vigilancia Por decir cualquier cosa Y eso es lo que va ocurriendo Cada año Entonces en lugar Ya sabéis que no vais a poder Jugar exactamente esa carta Pero ya el juego Os va a dar otras Equivalentes Así que el vídeo Va a perder un poquitito De vigencia Con el paso del tiempo De los años y de los meses Pero tampoco tanta A ver Hemos conseguido otra orden Perfecto Estamos a una victoria Por cierto Mira y como Como estamos en disposición De De completar todo el color rojo Vamos a hacerlo Nos dan una cosa Que no vale para nada Ya digo que solamente Es un diseño de carta Pero bueno Así lo aplicamos Perfecto Ya tenemos este estilo de carta Guay Vamos al mazo Vamos al mazo Y no sé si tenemos Siquiera el piromante Vía sino en este mazo No, ni siquiera lo tenemos No sé por qué Pero lo voy a meter Lo voy a meter después al final ¿Vale? Al final del vídeo Vamos al mazo Y lo pulimos ¿Vale? Cuando hayamos comprado Los sobres y todo eso Venga, última partida Última partida Última partida No, mejor dicho Si ganamos Será la última partida Será la quinta victoria del día Y en ese caso Ya podremos ir al mazo Y pulirlo Y dejarlo guay Dejarlo bien Y ya meteremos las cartas Que yo creo más oportunas ¿No? Bueno Ahora nos faltan Los hechizos caros Pero ya los iremos robando ¿Vale? Al menos tenemos choques Para el principio de la partida Si juega el criaturas Blocadoras o lo que sea Y una criaturilla Para ir atacando al principio Esta sí nos la podemos quedar No como la anterior O las dos manos anteriores Que tuvimos que hacer Un mulligan muy claro Verde-negra Interesante Tenemos poca chicha Muchas tierras Y pocas cositas Que diga Uh, vamos a ganar Bueno, pero vamos a ver Qué hace nuestro oponente Una carta que es rara Esto crece Esto hace crecer la criatura Uh, más choques Bueno Al menos estamos seguros De que juegue la criatura Que juegue La vamos a matar Aunque nos cueste dos choques Vale Eso es un pequeño problema Vamos Cuatro Nos hemos robado Los cuatro choques Vamos a matar El saprolin este Y vamos a atacar Y bueno Si él gasta el turno En equipar Su uno Uno Lo vamos a matar En respuesta Con un choque Vale Vale La idea sería Empezar a robar Los dragones Ahora Este es el momento Que empezamos a llegar A cinco de maná Enseguida Cuatro, cinco de maná Luego seis Así que sería Sería el momento oportuno Vale Él fijaos Él va a gastar Tres de maná En equipar a este bicho Lo equipa Para atacar De dos O de lo que sea Y lo vamos a matar Y fuera Así que él lo que ha hecho Es perder el turno Básicamente Y nosotros no Bien Ahí empiezan a llegar Los dragones Es el coste seis Pero bueno Además al ser un dragón Hace volar a este Así que perfecto Ahora si juego otra criatura Tenemos dos choques Para poder matar Lo que sea Prácticamente Pues no Juega otro a espada de estas Pero si no tienes criaturas De poco sirven Vale Fijaos Siguiente turno Tenemos montaña Y dragón Ahora Si juego una criatura La voy a matar Vale Y juego el dragón a continuación Y prácticamente hemos ganado la partida Salvo yo que sé Que tenga Un anticriaturas para el dragón O algo así Vamos a ver Qué es lo que hace Más cosas que no son criaturas Esto da mana Incororo Pero no hace nada Vale Perfecto Como os dije antes Los choques guardarlos Es más importante Un choque en la mano O sea Quitarle dos vidas Ahora no vale para nada Las únicas vidas que importan Son las últimas La última vida Entonces No hay prisa Ya lo tirarás el choque Cuando te convenga Un 4-4 Que Siempre que recibe daño Pon un token 1-1 Ay qué problemón Porque si le tiramos un choque una vez Pon un token 1-1 Y si le tiramos otro Pon otro token 1-1 Así que no habremos ganado nada Pero Como nuestros dos bichos vuelan Le atacamos Le hacemos 6 Le dejamos a 2 Y veis lo que decía Ahora el choque Ahora que ya estás seguro De que tienes la partida ganada Pues tienes el choque a su cabeza Y ya está Si no Mientras tanto Te guardas el choque Para poder matar Criaturas suyas Por cierto No me había fijado Su mazo tenía 250 cartas Que es el tope Bueno seguro que tiene 250 240 creo que es el tope De Magic Arena O 250 Perfecto Nivel 5 Sobre Y carta Veis Como hemos conseguido La quinta victoria del día Ya no te dan oro Sino que te dan carta Y la siguiente victoria del día Te dan 50 de oro Bueno así sucesivamente Hasta 15 victorias Estaban dando oro Carta, oro, carta 50, 50, 50 Y luego creo que ya Las últimas partidas Estaban solamente 25 Por cada victoria Vale perfecto Vamos a abrir ese sobre Primer sobre que abrimos En esta serie de vídeos Veis Las infrecuentes Las comunes Las tal Las infrecuentes Y las comunes Que son todas estas Las comunes tienen símbolo negro Las infrecuentes Tienen símbolo plateado Las ves Y la rara La dejan tapadita Para que te den la sorpresa La pinchamos Y Un comodín de rara Es decir Un comodín que puedo gastar Lo puedo intercambiar Por cualquier carta Perfecto 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 Según vas abriendo sobres Se va llenando Este círculo ¿Vale? Cuando se completa el círculo Te dan un comodín De carta Infrecuente Infrecuente O poco común Como se llaman en Mágica Arena O sea que lo puedes cambiar Por cualquier infrecuente Y cuando se completa este Te dan una rara Un comodín raro Que puedes intercambiar Por cualquier rara Los comodines los tienes aquí Fijaos Ahora mismo tenemos 6 comunes Un infrecuente Y un raro Vale Tenemos 3000 de oro Si voy a la tienda Veo que Los sobres Voy aquí a sobres Aquí abajo Los sobres valen 1000 de oro ¿De acuerdo? Actualmente en estándar Hay 6 colecciones Que son La alta drávnica Gremios drávnica Colección básica 19 O M19 La llamamos todos Dominaria Tribales de Ixalan E Ixalan ¿Qué colección comprar? ¿De qué colección compro el sobre? Vamos a nuestro mazo Y lo decidimos El mazo que queremos montar Es esta baraja monorroja ¿Vale? Y yo echo un ojillo A la baraja monorroja Y veo Por ejemplo Esta es de M19 Pero ya tenemos las 4 copias De las que me faltan Que son las que están en rojo Me falta esta Que es de Dominaria Ya os iréis aprendiendo los símbolos ¿Vale? Tranquilos que ya los aprenderéis Dominaria Rivales de Ixalan Ixalan M19 Gremios drávnica Gremios drávnica Lealtad drávnica Dominaria Dominaria Veo que hay bastantes cartas De Dominaria Que necesita este mazo ¿No? Los 4 cordes de la vaguitu El trasgo portacadenas El rayo de hechicero Creo que Dominaria Ese sería lo adecuado ¿Vale? Para Mi objetivo es completar este mazo Algún día Entonces yo creo que es lo más adecuado Así que vamos a la tienda Y voy a comprar Con estos 3000 de oro Que tenemos 3 sobres de Dominaria Ahí está Dominaria 1 2 Y 3 sobres Vale, perfecto Vamos a sobres Y los abrimos A ver si nos sale alguna de las cartas Que necesitamos Pues no De estas ninguna la necesitamos Esta está bien La podríamos incluso llegar a meter ¿Eh? Y la rara es Es mítica, ¿vale? Por cierto Símbolo Color ámbar Es por encima de rara Es mítica Así que perfecto No se sale una mítica en el sobre Es cierto que no la quiero para nada ahora mismo Pero bueno Así vas completando tu colección A ver Ninguna de las que necesitamos Fijaos Usando un comodín de común Que podremos intercambiar por cartas comunes Y la rara es Una carta negra que no necesitamos Fijaos que ahora cuando abramos este sobre Completaremos otro comodín de rara Así que vamos bastante bien Mira Una de las que sí necesitamos Un corredor de la vaguitu Y Otra rara que necesitamos Pero un comodín de frecuente también Fijaos Comodines Tenemos ya 7 comunes 2 infrecuentes Y 2 raros Genial Vamos al mazo Al mazo bueno Vale Que es este Y ya podemos completar algunas de las cartas Hay un botoncito Que es craft all Que podéis ver aquí abajo a la derecha Que si le das Te gasta todos los comodines En cartas que necesita el mazo Le voy a dar Y me voy a gastar Ya sé que no tengo todos No nos deja Así que Vamos a crear Hay que hacerlo de la siguiente manera Vas a la carta Le das al botón más Vale O sea como no me deja craftear Todo porque no tengo todo el mazo entero Estaría guay que simplemente Te gastas los comodines que tienes Y ya está No lo hace Hay que hacerlo manualmente Puedo cambiar El corredor de la vaguitu Es Es común creo Se ve como blanco Pero es común El símbolo es común Entonces podemos cambiarlo Por comodines comunes ¿Vale? Vamos a cambiar estos tres Efectivamente Creamos los tres Ahí está Ya tenemos las cuatro copias De cortarte la vaguitu Perfecto Fanático flamigero Lo mismo Es común Vale Perfecto Hemos gastado cuatro comodines En el fanático flamigero Oye Ya tenemos ¿Veis lo que os decía? Primer día Que jugamos misiones y tal Y ya tenemos casi Medio mazo montado ¿Vale? De strada de rayos Es infrecuente Pero es una carta muy buena Ah y no tenemos cuatro comodines infrecuentes ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos infrecuentes Entonces La verdad es que me da un poquito igual Quito dos Le doy a más Creo los dos que me faltan Perfecto Y vuelvo a meter los dos que he quitado Ahí está Es que a veces Todavía el juego está en fase beta Y hay algunas cosas que funcionan un poco raras ¿No? ¿Qué me queda? Me quedan dos comodines raros Así que yo creo que el transco portacadenas Sería Estaría bastante guay conseguirlo Lo mismo No tenemos suficientes No tenemos suficientes Esto de aquí es para cambiar el estilo de carta Nada más ¿Vale? Así que lo dejo aquí No tengo cuatro comodines raros Y no me deja elegir dos ¿O sí? Ah sí, sí que te deja dos pinchando Aquí te deja elegir ¿Cuántos cambiar? No lo sabía Es nuevo esto Vale, pues Creamos dos Pues ya tengo dos transco portacadenas Perfecto ¿Vale? Pues es lo que Ya me he gastado todos los comodines Hemos comprado todos los sobres Me he gastado todo el oro Todo esto No podemos hacer nada más Pero ya tenemos unas cuantas cartas buenas En nuestro mazo ¿Vale? Nuestro mazo El mazo objetivo Fijaos que nos faltan ya únicamente Estas dos infrecuentes Estas dos comunes Cuatro raras Cuatro raras Cuatro infrecuentes Cuatro infrecuentes Dos raras Ya nos falta medio mazo Un poquito más de medio mazo Pero cada día que vayas jugando Vas consiguiendo más dinero Más oro Más cartas Etcétera, etcétera ¿Vale? Pero no es el mazo No es el mazo que queremos Que estamos jugando ahora El que estamos jugando ahora mismo Es este ¿Vale? Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Voy a meter las cartas buenas Que hemos conseguido ahora ¿Vale? Porque la idea es conseguir ese mazo Tenemos los cuatro corredores de la vaguitu Los cuatro fanáticos flamígeros Los dos piromantes Viasinos Los dos descargadas de rayos Voy a meter también el jinete Bueno, es que es un poquito mala esta carta Esta carta no la voy a meter Voy a dejar las dos que tenemos de momento Mira, tenemos dos escupir llamas Que está bastante bien Los voy a meter Los dos trasgos portacadenas De esto ya No, no tenemos Solo tenemos dos copias de esto Llevamos dos Vale Vale, vale Esas son las cartas que yo iría metiendo en el mazo ¿Y qué haría? ¿Qué quitaría? Quitaría las máscaras Así, tal cual lo digo Vale, esto fuera Esto fuera Uy, vamos cuatro copias de esto Que es malísimo Dos lazlis Fuera Es que es un coste seis Todo el que sea coste seis, siete Lo vamos a quitar Hasta quedarnos con 60 cartas en el mazo ¿Vale? Porque los mazos Se pueden meter todas las cartas que tú quieras Hasta 240 o 250 Creo que es el tope Pero lo ideal es llevar la cantidad menor posible Para que cuando juegues Tengas más probabilidad de robar las cartas buenas Que lleva tu mazo, ¿no? Voy a quitar los costes seis Y estos dos que son un poquito peores Que el resto de cartas Vale Pues hemos dejado un mazo bastante, bastante más competente De lo que era antes, ¿eh? Mira, voy a meter unos diablos agitadores Estos de coste cuatro Y voy a quitar otro dragón de estos Y yo creo que lo vamos a dejar así como está Sí, podría hacer algún cambio más y tal Pero creo que está bastante, bastante decente ahora mismo Si pasamos una partida veréis la mejora súper clara del mazo Bueno, pues Vale, el siguiente día Vamos a hacer Vamos a hacer lo mismo Exactamente lo que hemos hecho ahora con el mazo rojo Pero vamos a cambiar el color, ¿vale? Porque ahora mismo yo creo que ya habéis pillado la idea, ¿no? La idea, ¿cuál es? La idea es bastante clara Es conseguir este mazo rojo que tenéis en la descripción del vídeo Este de aquí Que es el objetivo, ¿vale? Necesitaréis bastantes comodines y tal Yo al final voy a jugar esta cuenta La voy a jugar mucho Y voy a acabar consiguiendo todos estos mazos, ¿vale? Pero mientras tanto vais jugando con la mono roja que os ha dado el juego Y la estamos mejorando Esto es un poquito como mejorarla En el siguiente capítulo Volveremos a hacer alguna serie de misiones, ¿vale? Iremos completando nuestro árbol de experiencia Iremos consiguiendo orbes y cartas Pero vamos a elegir otro color distinto ¿Vale? Y entonces veremos un poco cómo construir Pues uno de los otros cuatro colores En los comentarios Si me decís Oye, ¿qué tal? Quiero ver azul, quiero ver verde Quiero ver blanco, quiero ver negro Pues me vais diciendo Y a lo mejor pues elijo ese para el siguiente vídeo Pero un poco esa es la idea En la descripción del vídeo tenéis el listado El enlace a la serie completa de vídeos de iniciación en Magica Arena Y ya dentro de poco Más adelante, bueno, más adelante Iremos a esto ¿Qué es esto de draft tradicional? ¿Qué es esto de draft clasificatorio? ¿Qué es construido tradicional? La vais a jugar y aquí hay un montón de eventos distintos Un montón de modos de juego Poco a poco los vamos a ir descubriendo Los vamos a ir viendo Pero primero tenemos que ir haciéndonos nuestro mazo Bueno, espero que el vídeo os haya gustado Que hayáis aprendido un montón con él Porque es para lo que lo estoy haciendo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego